Todo bien y hasta este momento, siendo las 8 menos 20 del día, no recibimos ninguna información de que haya algún problema. Así que estamos muy confiados y muy optimistas de que esto se desarrolle normalmente y que al término de la jornada electoral el Partido de la República Auténtica pueda haber cumplido su objetivo. De esta manera, también el PLR va consciente de lo que significa en este caso permanecer en lo que va a ser este proyecto del 2013, de la unidad que se habla específicamente. Así mismo, yo creo que vamos a lograr al término de la jornada de hoy, en primer lugar y el primer paso fundamental, la unidad total y absoluta del liberalismo paraguayo.